Una canción que me alevaron a Jorge Añate y Alvarito López Porque ella no fue una aventura más para mí, yo más bien fui Una aventura más para ella, y dice así Fernando Fernández ¡Adiós! ¡Oye, Valerzo Pacheto! ¡En tu territorio! ¿Qué te vas? Pues no quieres por mí perder tu libertad ¿Quién te ha dicho que quiero ponerte cadenas de amor? Yo tan solo busqué en tu vivir, solamente un instante feliz Yo tan solo esperaba que tú aliviaras siquiera un instante de amargo existir Tú eres una persona de aquellas que no olvidaré Imposible al tener el encanto que no tengo yo Sabes bien que fue casualidad Ese día en que te pude encontrar No pienses que entiendo buscando Solamente una aventura más Yo quisiera saber por qué tú Tienes otra manera de ser Hay lugares muy lejos de aquí Donde nadie ha aprendido a querer Y si quieres saber por qué yo Tu cariño no puedo olvidar Y está bien que yo soy provinciano Y no puedo dejarme de amar Y no puedo dejarme de amar Y estaré en otro amor Consuelo para mí Porque sé que para ti Nada, nada valgo yo Porque sé que para ti Nada, nada valgo yo Nada Nada ¡Gracias! 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 Me quedo en corazón solitario el destino es así pero sigue el camino tranquila que olvida mi amor yo no espero que pidas perdón. Yo también engañé un corazón, yo tan solo esperaba que tú Fueras siempre la dueña del alma de este soñador Yo pensé que tus ojos tan lindos había perdido Pero no imaginé que tan pronto fueras a partir Me elevaron tus alas, señor, que brillaba en aquella ilusión Pero al fin fue tu vuelo tan corto y tu olvido más fuerte que yo Yo quisiera saber por qué tú me llegabas a llenar de amor ¿Cuál motivo no te hizo entender por qué fue tan pura tu pasión? Y si quieres saber por qué yo tu cariño no puedo olvidar Piensa bien que yo soy provinciano y no puedo dejarte de amar Daré en otro modo un consuelo para ti Porque sé que para ti nada, nada valgo yo Porque sé que para ti nada, nada valgo yo Ahí estaba el maestro Luis Agurrola Vamos a ver el aplauso fuerte para Lucho Agurrola Vamos a ver el aplauso fuerte para ti